Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Siempre, entre gente que escribe, está la típica pregunta que es ¿Y tú eres de brújula o eres de mapa? Hoy veremos qué es cada una de estas cosas y los motivos por los que yo prefiero el mapa a la brújula. Como digo, siempre que conoces a alguien, por ejemplo, ahora en abril que estamos en el Camp Nanograimo o en noviembre en Nanograimo, siempre que conoces a alguien en general que escribe una de las preguntas típicas es que si eres de brújula o eres de mapa. Por si alguien no sabe lo que es esto, serían las dos formas diferentes que tiene afrontar una historia que muchas veces confluye una con otra y es muy difícil ser puramente de mapa o puramente de brújula. Sería algo así como que el escritor de mapa o la persona que escribe con la técnica del mapa es alguien que se marca una ruta y se prepara el camino que van a seguir los personajes a lo largo de la historia. Y la brújula sería justo lo contrario, alguien que tiene una idea o tiene un personaje y se pone a escribir sin saber muy bien dónde llegará o el camino que tomarán los personajes para conseguir su objetivo. A mí me gustaría poder lanzarme con una brújula a escribir una historia, incluso me gustaría poder lanzarme con una brújula a hacer un podcast o a escribir un programa, incluso el script más sencillo. Yo siempre, siempre, siempre utilizo mapas por dos motivos principalmente. Lo primero, yo soy bastante maniático y lo segundo, porque creo que hay que ser muy bueno para poder llegar a improvisar. Yo cuando he tocado la guitarra o el teclado, siempre he necesitado una partitura para no salirme de ese guión que me marca el compositor. Sin embargo, me parece admirable cuando vas a ver una jam session y ves como varios músicos se juntan y sin conocerse de nada, o algunos se conocen, pero sobre todo es muy curioso, en Zaragoza, y aprovecho para hacer un poco de publicidad en mi ciudad, entre la calle Heroísmo y el Paseo de la Mina hay varios bares, o por si son de Zaragoza seguramente los conocerán, y si no, vayan y verán el espectáculo que se monta, porque suelen tener en esos bares algún instrumento, y entonces se juntan músicos, que uno toca la guitarra, el otro la bandurria, siempre hay alguien que canta jotas o canta otras cosas, y muchas veces sin que se conozcan, hacen cosas maravillosas. Incluso hay veces que vienen músicos de otras ciudades y van a alguno de estos bares porque saben el ambiente que hay y porque les gusta el tocar, generando esa espontaneidad, que sin tener las cosas preparadas salen cosas muy chulas. Pero, ¿qué tipo de gente puede tocar la guitarra improvisando? Quien ensaya todos los días y quien es muy bueno tocando la guitarra, porque si no, se nota. Esto es como cuando yo hacía teatro, uno de los motivos por los que acabé bastante amargado de una de las escuelas de teatro, era porque nos hacían improvisar cuando estábamos aprendiendo. No, vamos a ver, yo vengo a aprender, y cuando sepa y sea bueno, entonces podré improvisar, pero sin saber actuar, no puedo improvisar, porque me falta la base. Entonces, yo que soy consciente de mis limitaciones, sobre todo cuando escribo, pero en general siempre necesito un mapa al lado. Y ahora que estamos en el Camp Nanograimo, y tras una conversación en el grupo de Telegram del Coche Escoba, que es el grupo en el cual yo participo, ha surgido la eterna pregunta de la brújula y el mapa, y voy a explicar un poco cómo hago yo las cosas para si a alguien le puede interesar, le puede ayudar, o quizá le parezca una fantochada a todo lo que hago. Pero bueno, yo aporto mi experiencia, entonces ustedes ya opinan sobre eso. Primero, siempre me defino los personajes con anterioridad. Escribo la biografía, incluso los dibujo, dibujo los escenarios donde se van a desarrollar las historias, para así verlo, y me resulta mucho más sencillo si puedo visualizar la escena, luego pasarlo a texto y escribirlo. De hecho, por ejemplo, este año voy muy, muy, muy bien en el número de palabras, porque se está basando prácticamente toda la acción en Zaragoza, en mi ciudad. Conozco perfectamente, y me he recorrido toda la parte más importante de los sitios de Zaragoza, pues me lo conozco bastante bien. Entonces, me resulta muy sencillo ubicar a los personajes. No obstante, yo que soy de mapa, mapa, antes de escribir todo esto, he hecho mi recorrido fotográfico, he ido con la camarita, pum, y me he hecho fotos de la Puerta del Carmen, del Dr. Palomar, del Parque Macanaz, de los distintos sitios donde hubo enfrentamientos y donde se desarrollan las acciones que yo estoy ahora narrando. Segundo, ya no solamente el tener las ubicaciones y el tener los personajes, sino también tenerlos físicamente. Aparte de todo esto, también he hecho mi recorrido fotográfico por las distintas esculturas que hay en Zaragoza que conmemoran ese hecho, los sitios de Zaragoza, la estatua que hay del general Palafox, la estatua de Agustina de Aragón, el monumento a los sitios, para tener una idea, aunque sea a través de los ojos y de las manos de los escultores que lo han hecho. Y también de los cuadros de la época, sobre todo, obviamente, el gran maestro Francisco de Goya. Entonces, me he visto todo esto y esto me ayuda a saber ubicar tanto físicamente las acciones como a los personajes, cómo eran o cómo, aunque no haya fotos de la época, pues cómo se ha transmitido a lo largo de la historia la imagen de estas personas. Siguiente, me trazo el comienzo, los detonantes, los puntos de inflexión, el final, y luego, sobre esa idea general, troceo. Y lo troceo como si fueran funciones de un programa, en los cuales, por ejemplo, en cada capítulo, sé cómo empieza y cómo termina. Es decir, yo siempre me lo planteo como cuando haces un programa y sabes los parámetros que le pasas y qué es lo que te tiene que devolver. A veces no sabes muy bien cómo lo vas a hacer internamente, pero lo tienes claro, por lo menos al principio, cuando lo estás diseñando. Después, una vez que he troceado la historia en grandes bloques, luego lo suelo ir puliendo hasta llegar a, por ejemplo, en este caso, que lo quiero hacer en formato webserie, y para eso estoy escribiendo ahora el guión, dentro de cada capítulo, cada escena, también tiene esta estructura, por lo menos para mí. Sé cómo empieza y sé cómo termina. Entonces, sigo desarrollando y bajando cada vez más en el esquema. Y como digo, sobre todo, elementos de entrada y elementos de salida. Por ejemplo, un personaje entra desconociendo un dato y sale conociendo ese dato. Una batalla. Pues entra, no sé, el otro día escribí una escabechina bastante divertida y lo tenía apuntado. Yo lo tengo aquí anexo al guión del podcast. Parque Macanaz llegan unos 100 soldados. Sale uno. Esa era la anotación que tenía. O sea, llegaban 100 franceses y le hacían una emboscada y le daban matarile a los aproximadamente 100, 99. O aproximadamente 99. Siempre aproximadamente porque luego cuando te pones a hacerlo resulta que empiezas a recortar, recortar, porque si tienes que hacer, por ejemplo, en este caso, como digo, quiero que sea una webserie, pero además quiero que sea en formato Comic Motion, tengo que hacer o bien los 100 muñecos o bien 100 dibujos o ir poniéndolos. Entonces, a veces las limitaciones técnicas y económicas, que son muy importantes, hacen que, bueno, pues se le guarde 100 y igual se quedan en 50. Pero un grupo grande de soldados franceses que llegan al Parque Macanaz donde le hacen una emboscada y les dan matarile. Y entonces voy bajando cada vez, desmenuzo más, desmenuzo más, tengo la historia cada vez más elaborada porque voy dividiendo y luego incluso una vez en cada escena, en las sucesivas reescrituras, pues vas desmenuzando cada vez más y llega un momento en el cual trabajas la frase casi carácter por carácter. Otra de las cosas que hago del mapa y la diferencia, por ejemplo, entre el Nanograimo de noviembre y el Camp Nanograimo. En noviembre, el reto es escribir una novela de 50.000 palabras. En el Camp Nanograimo, estamos ahora, en este mes de abril, el reto es el que tú te quieras fijar. Entonces, yo he definido 30.000 palabras por un motivo. He calculado más o menos con otros textos que tengo escritos, por ejemplo, del Nanograimo de noviembre y he sacado que más o menos cada página suele ser alrededor de unas 250 palabras en formato guión. Quien escriba en formato texto normal de novela, pues puede meter en una página más palabras. Pero yo lo escribo en formato guión y entonces, si tengo 250 palabras, quiero que cada capítulo dure alrededor de unos 5 minutos. Encima, sé que va a haber más acción que diálogo, por lo tanto, hay más palabras y por lo tanto, por eso juego con esos 5 páginas por capítulo y, además, quiero que haya unos aproximadamente, la idea inicial es que sean 15 capítulos más 5 capítulos extras. Entonces, 250 palabras por página por 5 páginas que quiero que tenga cada capítulo son 1250 palabras. 1250 palabras por capítulo por 15 capítulos que quiero que dure la webserie son 18.750 palabras. Pero, y digo lo de más o menos, como siempre vivo, siempre en la más absoluta incertidumbre, sobre todo cuando te pones a escribir, pues nunca sabes exactamente si te va a durar 5 páginas, si una página, pues en el formato de guión, una descripción o la descripción de una acción, las líneas son más largas, son aproximadamente, te caben el doble de palabras, más o menos, pues unas 10 palabras por línea en las descripciones, unas 5 palabras por línea en los diálogos. Como digo, más o menos, porque no es lo mismo escribir, fui a casa, bueno, fui no se pondría en un guión, pero va a casa, con muy pocos carácteres, que Velociraptor hipocondriaco, que en dos palabras tiene mucho más carácteres, pero bueno, más o menos, por eso digo que todo lo hago a través de medias. Entonces, quiero que haya unos 5 capítulos, que lo divido en dos partes, 7 y 8, primera temporada, 7 capítulos, segunda temporada, 8 capítulos. Para que sea un pelín más larga la segunda que la primera, más eso de hacerlo asimétricas, me resultó muy interesante, lo hicieron en los de la casa de papel y me pareció un guiño muy interesante. Y lo de que tenga 7 capítulos de la primera temporada viene de Junkal, que para mí es la serie perfecta, la mejor serie que se ha escrito, la mejor serie que yo he visto nunca o la que más me ha gustado, voy a evitar que troleen, opinión subjetiva, mi serie favorita es Junkal, que tiene 7 capítulos, entonces ahí viene el guiño. Pero internet, YouTube, una web serie, genera muchas posibilidades que por ejemplo no tenía Jaime Darmiñán cuando hizo Junkal, y es que puedes meter capítulos anexos. Entonces yo he calculado que voy a hacer unos 5 capítulos extras que aunque no tengan que ver directamente con la web serie, sí que estarían dentro de esa atmósfera de la guerra de la independencia y, o sea, la guerra de la independencia española y del levantamiento de la Capitanía General de Caracas. Y luego me dejo también otro espacio para hacer unos vídeos más cortitos de, aparte de esos 15 capítulos que quiero que dure la web serie Django Guerrillero, me he reservado más de 10.000 palabras para hacer yo quiero 5 capítulos especiales con los mismos personajes que aparecen en la web serie que contextualicen todo ese entorno de una manera más de ficción pero explicando por ejemplo el levantamiento de la Capitanía General de Caracas que ocurre en la misma época pero a muchos kilómetros y sin embargo ayuda mucho a entender la situación de España porque realmente en esa época y es otra de las cosas que quiero que aparezcan en esos vídeos especiales que es la Constitución de Cádiz en esa Constitución en 1812 define que son españoles todos los habitantes de España de uno y del otro hemisferio lo cual es muy importante muy importante porque hay que entender las cosas en su contexto muchas veces la guerra de la independencia pues se limita simplemente a unos hechos heroicos de unos ciudadanos que ante la invasión de los franceses se levantan en armas contra ellos sin embargo tiene un trasfondo mucho más importante materializado sobre todo en dos puntos que a mí me pastinan primero es la Constitución de Cádiz obviamente como español es un orgullo esa Constitución pero también ese ansia de libertad que tenía Francisco de Miranda y la independencia de los países sudamericanos que comienzan con él y cómo la independencia de esos países estaba basada como digo en un canto libertario de una persona que además también participó en la gran verdadera revolución que ha habido en el mundo que fue la independencia de Estados Unidos de hecho cuando viene a Europa y está en la revolución francesa no está con los jacobinos tuvo también problemas con ellos sino con los girondinos entonces son estas cosas que ayudan a entender el concepto global y por eso llegué a esa conclusión de que necesitaba 30.000 palabras o digo aproximadamente unas 18.750 más o menos pueden ser 15.000 o pueden ser 20.000 para la webserie y el resto dedicarlo también a ese contexto mucho más amplio que además como comento en todo lo que llevamos hablando en este podcast todo viene del mapa es decir yo me he documentado un montón sobre no solamente sobre la guerra de la independencia sino pues las distintas corrientes que había el contexto tanto en España peninsular como en la España americana y en otros países que también lo rodeaban Inglaterra Francia Italia entonces todo esto aprovechando la posibilidad que le ofrece internet que es que no se limita únicamente a la programación televisiva como digo Jaime D'Armiñan no pudo hacer más de 7 capítulos en Juncal sin embargo quien hace una webserie puede hacer los capítulos que quiera la duración que quiera pero sobre todo puede anexar a una webserie capítulos extras que se puedan ver de forma independiente y además complementen a la historia de la webserie pero sin formar parte de ella entonces por eso llega a esa conclusión de esas 30.000 palabras es decir como resumen yo defiendo el mapa indudablemente llevo todo el capítulo defendiendo el mapa y para aquellas personas que les pueda interesar mapas mi sugerencia es primero documentarse a tope tenerlo todo muy claro personajes escenarios la personalidad la forma de vestir la forma de hablar el siguiente paso sería verlo para eso pues lo podemos dibujar podemos customizar un muñeco también hago eso a veces dependiendo del número de personajes pues una Action Man o una Barbie estos muñecos que se pueden conseguir a un precio más o menos moderado de segunda mano o si no con Playmobil es mucho más económico y puedes hacer ese batallón de soldados franceses o zombies o lo quieras cuando necesitas muchos personajes y tu capital es limitado como siempre es limitado y yo siempre he defendido aquí la austeridad entonces me parece una forma bastante interesante de ver gráficamente esos personajes esos decorados y de esa manera construir la atmósfera antes de ponernos a escribir luego una vez que tenemos eso lo que es el mapa propiamente dicho tener clara toda la estructura de la historia después dividirlo una vez que lo hemos dividido volver a dividir volver a dividir hasta hacer piezas muy pequeñas las cuales todas tengan un punto de entrada y un punto de salida y luego ya en la parte creativa en la parte en la que estemos escribiendo pues ya desarrollaremos lo que ocurre yo que sé por ejemplo un grupo de personas va en un carro con caballos le asaltan y le quitan dinero es decir entrada dos parámetros las personas que van con la diligencia que llevan el dinero y los asaltantes y la salida es que se llevan el dinero los asaltantes y los que van en el carruaje se quedan sin dinero pues ya tenemos eso ¿qué es lo que ocurre dentro? bueno pues ahí ya está la parte más creativa podemos narrarlo de mil maneras y una vez que hemos hecho ese viaje volvemos otra vez al principio y reestructuramos todo o sea siempre es una retroalimentación bajamos 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 hacemos el mapa volvemos a calcular volvemos a hacer mapa hasta llegar a la conclusión de cuántas palabras necesitamos en global y para cada uno de los elementos que conformarán nuestra historia como digo esto es simplemente un consejo personal basado en una experiencia subjetiva y les agradecería que dejasen en comentarios si ustedes son de mapa o de brújula muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo